Música Dice el egoñillo, a guillo Ramón Dice el egoñillo, a guillo Ramón Eso no es tenerle, confideración Eso no es tenerle, confideración Confideración, confideración Ay, eso no es tenerle ¡Tumba! ¡Aguillo, a guillo! Música Allí en la gallera, sigo de los guillo Allí en la gallera, sigo de los guillo Va a jugar mi pollo, a la Tuelo Pino Va a jugar mi pollo, a la Tuelo Pino Va a jugar mi pollo Música ¡Aguillo, a guillo! ¡Aguillo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!